Sabíamos que estábamos en lucha, en resistencia. Para nosotros no hay precio. Estamos en pie de lucha. Estamos aquí. Solamente que nos quiten la vida. Fuimos violadas las mujeres. No hemos recibido atención médica especializada. Todas fueron violadas. Yo fui a la revolución, yo fui. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho. Y somos dueños de este territorio. Me siento bien. Yo quiero que esto sirva para los demás. Pero con la fe segura y anunciándole al destino. Que es el hombre campesino nuestra esperanza cultural. No. 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 No.